Bastante numerosa, bastante numerosa la participación del barrio Huancayo y con la indumentaria, ahí está, con la vestimenta tradicional, Jairo. Ahí están las calles del barrio Huancayo, Barrio Carabara, que suenan esas tibias, esas flautas, el aplauso del público maravilloso. Por esto, ahí está el reconocimiento de las autoridades el día de hoy, aplaudiendo, vamos a escuchar parte de El Casua. ¡Bujirar y culapa! ¡Ese aplauso! ¡Qué bonito! Realmente alegre y contento de ver esta costumbre y tradición. ¡El saludo por parte del barrio Huancayo a las autoridades! El señor alcalde tiene que dejar a la pista de baile, señores alcaldes. La invitación, ahí está la invitación de Huancayo. ¿Dónde está mi embrillo? ¡Ahí está mi embrillo! Hermoso, realmente, esta es la costumbre, la tradición. Agua, polvo, serpentina Algaranía total Acá en el escenario Michael, eso es con tabambas Para tus recuerdos Gracias, la bienvenida que me dan A esta hermosa tierra Es de la costumbre Nadie se ha salvado Nadie se ha salvado En el estrado Mañana tengo que ir a la hospital Esas tiras, esjas Vamos, Bancayo Populoso Barrio Bancayo Tierra de los Carabaras En este lanzamiento De nuestro carnaval Y Cacoayana 2018 Y hasta la sigla Ahora sí